Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Hoy arranca la París-Nissa con etapa totalmente llana, una etapa de 169.4 kilómetros. Y aquí en pantalla tenemos a Tadej Pogacar con la entrevista. Vamos a ver sus impresiones de esta carrera, de la etapa, de los demás participantes. Escuchemos a Tadej Pogacar. Es muy frío, es muy agradable estar en el start de París-Nissa. Especialmente porque empezaste muy fuerte el año muy fuerte y llegaste aquí con el objetivo de ganar. Sí, por supuesto, la motivación es alta y la forma es buena, así que veremos cómo la carrera se desarrolló. ¿Y esta carrera te sucede? Es una carrera de carrera, cada carrera de carrera tiene muchas cosas diferentes y creo que este carrera es bastante bueno. ¿Todos esperanaban la primera carrera contra Jonas? ¿Es así en tu opinión? Sí, por supuesto, él ha mostrado una gran forma en Gran Camino y creo que debería ser uno de los favoritos aquí también. Así que veremos cómo va. Tadej Pogacar. Tadej Pogacar. Bueno, eran las palabras de Tadej Pogacar antes de iniciar la etapa número uno de la París-Nissa. Esperamos que todo marche muy bien en esta etapa, que todos los ciclistas favoritos estén pendientes a los cortes. Es una etapa hoy muy nerviosa, bueno, es la primera etapa de una gran carrera francesa. Entonces, esperamos que estén muy atentos y que todos se mantengan ahí en el tiempo para ver de aquí en adelante una bonita lucha entre Tadej Pogacar, Jonas Vinegar y también recordemos que está el colombiano Daniel Felipe Martínez del INEOS. Más adelantico lo vamos a tener aquí también en las entrevistas.